cantamos vamos a cantar a eso nos invitaron a cantar cantamos entonces este dice así estamos aquí con hermano el Cías Reyes muy conocido no necesita presentación porque a él lo conoce mucho 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 el pueblo cristiano que tal mi hermano urbano y tu hermoso hijo que Dios te ha dado así es 50 años estamos enterándonos que ya están por llegar por el favor de Dios fíjate que 4 meses nos quedan para cumplir los hermanos Reyes 50 años de ministerio y para nosotros es una gran bendición saber que hemos dependido de Dios y del pueblo cristiano que nos ha apoyado durante estos largos 50 años y también quiero decirles que pues no acostumbramos celebrar ningún cumpleaños de esto pero las personas nos han dicho hermano Reyes los 50 si vale la pena eso ya es bastante y entonces estamos ya haciendo unos preparativos para ver que podemos hacer ya a partir de marzo en adelante y para venir con FM Vida también claro que sí por esta parte sí fíjate que parte de lo que queremos hacer es una gira de acción de gracias a Dios por los 50 años en diferentes partes del país y si Dios nos permite salir también a otros países dándole gracias a Dios y yo creo pues ya tenemos incluido FM Vida yo les voy a recomendar que escriban un libro porque imagínense 50 años cuando anécdota sí hay mucho de veras algunos están en la mente pero yo creo que otro ya no fíjate pero vamos a tratar de escribir algo por lo menos los primeros 10 años coméntanos una anécdota los primeros 10 años fueron difíciles hermano porque fue como de sembrar de abrir piedra el evangelio no era tan avanzado como hoy no había tecnología como hoy no habían pistas no habían pistas exactamente y las iglesias estaban un poquito cerraditas no eran muy generosas por decirte algo una anécdota un hermano trabajaba de administrador en una gasolinera nos daba fiado la gasolina echábamos 10 quetzales de gasolina en ese tiempo y la iglesia nos daba 8 quetzales de ofrenda te imaginas ya íbamos con un saldo rojo y así comenzamos carrito viejito al principio en buses urbanos o extra urbanos era bien difícil hermano como para quererse uno desanimar las invitaciones eran pocas las radios no había mucho menos televisión así que costó abrirse campo pero Dios ha sido fiel y en ese tiempo no habían baterías en las iglesias no, no, no no se podía tocar como buena flor no, no, no fíjate que hubieron iglesias que nos dijeron bueno las guitarras sí pero la batería no la van a usar y tuvimos que aceptarlo en otras iglesias hacían poco volumen por favor poníamos poco volumen eso nos ayudó porque nos ajustábamos a lo de la iglesia y por eso tenemos puertas abiertas en casi todas las denominaciones y como todo lo de los talentos llegaron a una oportunidad según tengo entendido yo a un lugar donde le dijeron nada de bromas nada de humor serio y dice que otro día tuvieron que cambiar el formato o no sí lo cambiamos pero a Dios gracias el mismo pueblo pidió que volviéramos a algo porque entendieron que era algo original y dijeron no hermanos sigan como ustedes lo hacen porque así de veras se nota la diferencia le llamaron la atención al dirigente que nos había prohibido